Dice el versículo Dice que se enojó a Shem con tu pueblo, así le dice a Moshe Como cuando una madre le dice al padre, mira lo que hizo tu hijo A Shem le dijo a tu pueblo No, perdón Dijeré a Peja Beameja, Moshe le dice a Shem Que se enojó tu rostro con tu pueblo Que sacaste de Egipto con gran fuerza Con brazo extendido, como está escrito Con una mano fuerte Y pregunta, pregunta a Raúl Solomon Levinzen ¿Por qué hace falta? Moshe tiene que agregar ¿Por qué tiene que agregar? Sabemos con quién se enojó a Shem El pueblo pecó, hizo el becerro de oro Y ahora Moshe le pregunta ¿Por qué te enojaste con tu pueblo? Pero él agregó, tu pueblo que sacaste de Egipto Con mano fuerte Con fuerza ¿Hace falta agregar esto? ¿Que lo sacó de Egipto al pueblo? Ya sabemos que lo sacó de Egipto A Shem también lo sabe, por supuesto ¿Para qué tiene que agregar una cosa así? ¿Para qué tiene que dar señales? ¿Acaso no hay dos pueblos de Israel? Uno que a Shem sacó de Egipto Y el otro que no sacó de Egipto Entonces, ¿para qué esta explicación? Por supuesto que el pecado del becerro de oro Fue algo muy grave ¿Por qué? Porque esto fue una idolatría Completa ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Ele, el oqueja, Israel Ayer, aloch, me eres misaim Y cuando de repente se levantó el becerro Ellos todos dijeron Este es tu Dios, Israel Que te subió de la tierra de Egipto Así dijeron Y no solamente esto Sino que Dijo Shilomó Melech Alaba Shalom Ad She Amelech Be Mesibo Nirdí Natán Rejo Así dice En Shira Shirin ¿De qué está hablando? Que Si esto hubiera pasado Un mes O un año después Tal vez Se podría entender Un poquito Un poquito No que se podría entender mucho Un poquito se podría entender Pero Esto pasó Apenas después de la Jatuná Apenas después del casamiento Apenas después de matar a Torá Apenas después de la entrega de Torá Y lo lleva a Berajot Justo después de la entrega de la Torá Pasó esto ¿Cómo pudo haber pasado una cosa así? Está escrito que el primero de Nisan Se levantó en Mishkan El tabernáculo Y entonces Ahí comienza a decir el Sefer Baikra Baikra el Moshe Baidaber Hashem elab Meo el Moed Y llamó Hashem llamó a Moshe Y le habló Desde la tienda Hasta entonces Hasta entonces Había Las voces de Hashem Hasta que se levantó el Mishkan La voz de Hashem Estaba en el En el aire Todo el tiempo Estaban los truenos Los relámpagos La nube Sobre el monte Todo el tiempo Todo ese tiempo Hasta que Se levantó El tabernáculo Acá Shorhu Hablaba con Moshe Desde el monte Sinai Con voces Y con truenos Y relámpagos Y entonces De acuerdo a esto Vemos que Se hizo el becerro En tiempo que Todavía El monte Estaba humeando Y había voces Y había Ruidos Y truenos Sofar ¿Cómo ¿Cómo Pudieron Pecar Un pecado Tan grave En Cuando todavía Estaba La divinidad Estaba Allá Enfrente a ellos Podemos contestar Esto De acuerdo A lo que está escrito En el tratado En el tratado De Abodá Sará Dijo Rabí Osho Aben Leivi Lo hizo Israel Etaegel Dice que no hizo Israel El becerro No lo hizo En forma natural Como una caída De ellos Una caída espiritual Que Porque no 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 De acuerdo De acuerdo A su categoría Ellos no Podían pecar Sino que Todo esto Fue Un decreto Del cielo Un decreto Del cielo ¿Para qué? Para Darle una posibilidad A las personas Que Alguna vez Pecan O que pecaron Para que Puedan hacer Teshuvah Para que puedan arrepentirse Como que esto fue Una cosa Decretada Por el cielo Allem decretó Que pase esto ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrarles A todos Que Un decreto Del rey Para mostrarles Que Pueden hacer Teshuvah Allem puso Y el ser hará El instinto del mal Lo puso fuerte 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 Para enseñarnos La forma En que Nosotros Vamos a arrepentirnos En todas las generaciones Y sin esta enseñanza Sin la enseñanza Que nos trae El pecado Del becerro Y El arrepentimiento Que viene Detrás Una persona Una persona Que pecó Vamos a suponer Lo aleno Una persona Que hizo Cualquier tipo De pecado Esta persona Podría Sentirse Ahora Abandonada A sí misma Se abandonaría A sí mismo Y decir No puedo No puedo Volver Ya está Ya me aparté Del pueblo Y ahora No tengo Cómo volver ¿Por qué? Porque ya No tengo Arreglo He caído Tan bajo Que no tengo Arreglo Y no soy Digno De que Allem Me reciba Otra vez Esto podría Llegar a pensar Una persona Si no fuera Por la Teshuvah Ejefchar ¿Cómo es posible Que yo arregle Algo tan terrible Que hice? Y sobre esto Sobre esta Queja Está escrito Aprende Del becerro De oro Que Que Renegaron A Hashem Y fue recibida En el arrepentimiento También Tú puedes Volver Y será recibido Tu arrepentimiento Y así Está escrito En el Talmud En la Gemara Y dijo Rabi O'Hanam En nombre De Rabi Shimon Bar Yojai No David No David Para David No fue digno El hecho Que hizo Con Bacheva Aunque en realidad La Gemara Dice que Todo el que Diga que David pecó Se equivoca Pero A la vista A la vista Hay aparentemente Un pecado Del rey David Y que David No era digno De hacer ese pecado Y tampoco Y tampoco Israel Era digno De hacer este pecado Tampoco El pecado Del becerro No David Fue digno De ese pecado Como está escrito Belivi Halal Bekirvi Que Que el corazón De David Está Está cerca De Hashem Que No tenía No tenía Instinto Del mal David Y tampoco Israel Era digno De este pecado Como está escrito Quien va a dar A sus corazones Ellos no pueden pecar Por el El temor Que ellos tienen Hacia mí Así dice Hashem Pero ¿Por qué Hicieron el pecado? Para Enseñarnos Que Si una persona Peca Le van a decir Que Él puede volver Junto a los demás Y si Pecó Toda la congregación También Ellos pueden volver A congregarse El pecado Del becerro No vino sino Para No vino por un descenso Por una caída espiritual Por una Por un nivel espiritual Bajo Vamos a decir Y tampoco Por Por la dureza Del corazón O por una Desvergüenza Del pueblo Sino Un decreto Del cielo Para enseñarnos Justamente El camino Del arrepentimiento Que está Abierto siempre Para El que Se equivoca Y tiene un pecado Y que Él va a poder Siempre volver Y ser recibido Con amor Moshe Rabenu Moshe Rabenu Nos señala Con sus palabras Aquí Que No hubo un pecado En forma Natural Sino que Fue un decreto Del cielo Y así Dijo Moshe Rabenu Lama Hashem Yejerea Peha ¿Por qué Hashem Se enoja Con tu pueblo Que sacó de Egipto Con fuerza ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel Estaba en Egipto Y tú me enviaste A mí Para Sacarlo Con apresuramiento De Egipto Y Traerlos Rápido Sacarlos De La impureza De Egipto Para que ellos No caigan En Un grado De impureza Mayor O sea Que si estaban Como sabemos Que en Egipto Estaban En un Habían llegado A una impureza Tal Que Se cuenta Ahí Que estaban En un grado 49 De impureza Y que si caían Al grado 50 No iban a ser Redimidos Por eso Moshe Rabenu Los tiene que sacar Muy rápido De Egipto Para que no caigan más Pero Este Sacar Al pueblo de Egipto En forma tan rápida Y Todo el proceso De la víspera de Pesach Todo fue Vejipazón Fue todo con Apuro Con apresuramiento La carne que comieron La carne asada Que comieron Del sacrificio De Pesach También la tuvieron Que comer rápido Y Se cocinó rápido Todo rápido Dice el Ebenesra Y yo supongo Que por ese motivo También nosotros Tenemos que comer Los dos Cazaitos De Matzah Que tenemos que comer En el sed de Pesach Lo tenemos que comer Rápido también Hay que comerlo rápido Para que sea En el tiempo De Gilad Peraz Toda la forma De comer Becaja Tohlu Oto Así está escrito Y así Y así Lo van a comer Hagurim Malehem Veraglehem U Malkajhem Beyadhem Ustedes están listos Ahora para salir Al camino Y tienen que comer Rápido Tienen que comer Lo vejipazón Y con mucha velocidad Porque Pesach U Lashem Este es el Pesach Para Shem Y el tiempo Ese tiempo limitado Para comer También O sea El sacrificio De Pesach Cuando estaba El Betamindash Construido Que había que comerlo El tiempo Del sacrificio Era Desde que Entraba La fiesta De Pesach Hasta Solo a la medianoche Por eso nosotros Hacemos el Ceder Pesach Y el Aficomán Hay que comerlo Antes de la medianoche Porque tenemos que hacer Todo rapidito También También por supuesto El pan Que se hizo No se dejó fermentar También se hizo rápido Todo se hizo rápido Y En 7 días Van a comer Estas Matzot Que son El pan De la pobreza ¿Por qué? Porque con apresuramiento Salieron de Egipto Así está escrito En el Chafer de Barim Y preguntó Mosher a Venus Señor del mundo Tú nos sacaste De la tierra de Egipto Y Nos Con una supervisión Tan especial Y a ver qué es lo que pregunta dice por qué no me permitiste a mí Moshe Rabbe no está en el monte Sinai y le dice por qué no me permitiste a mí bajar al pueblo de Israel unas horas antes me hubieras dejado bajar unas horas antes y el pueblo no hubiera hecho el pecado del cerro si yo hubiera bajado unas horas antes ellos calcularon mal me hubieras dejado bajar un poco antes a la fuerza a la fuerza fue así para que ustedes conozcan el camino de la Teshuvá y y y y y que esto no fue por por en forma premeditada tampoco fue porque son cabezas duras como está escrito entonces por qué te enojas con tu pueblo si esto lo hiciste tú a propósito por qué te enojas con el pueblo perdónalos por el pecado que hicieron de acuerdo a esto de acuerdo a esto lo a su israelita por supuesto no lo hicieron sino por para para dar abrir la puerta a las personas que retornan al camino y entonces hay otra pregunta que surge Moshe Rabenu le dice a Shem le pide piedad por Israel y le dice por favor este pueblo ha pecado un pecado muy grande porque hicieron un dios de oro así está escrito que cuando Moshe le va a pedir perdón a a Shem por lo que hizo el pueblo le dice que ellos pecaron un pecado muy grande y aparentemente esto nos trae una pregunta más grande todavía Moshe Rabenu se pone como defensor del pueblo de Israel y él quiere aconsejar bien a Israel para qué para obtener una defensa para que a Shem no nos castigue y finalmente no solamente que recuerda el pecado que el pueblo hizo sino que también lo agranda lo agranda agranda su gravedad y lo describe como un pecado muy grande vamos a imaginarnos una persona una persona es atrapada por la policía por algo sospechoso un delito muy grave que hizo sospechan de él y lo llevan a juicio y esta persona busca alquilar contratar al mejor de los abogados el mejor de los abogados esta persona por supuesto cometió el delito pero él busca al mejor de los abogados para que mienta mejor y que lo defienda ante ante los juzgados y este abogado se acerca al en el papel de la defensa y que dice para sorpresa de todos dice mi mi cliente mi cliente yo vine acá a defenderlo aconsejar bien para él sepan ustedes sepan ustedes que lo que está escrito en la por los fiscales lo que ellos escribieron la acusación es solamente un poquito de lo que él hizo él hizo cosas mucho peores puede un abogado hacer esto y pero esto es lo que dijo Moshe Rabenu Moshe Rabenu va a pedir por el pueblo de Israel para que Hashem lo lo perdone y le dice jatá amase pecó este pueblo pero no solamente pecó sino que pecó un jatá gedolá un pecado grande pecó y esto se llama buscar méritos aparentemente no hay un acusador más grande que Moshe Rabenu en este caso pero Moshe Rabenu sigue diciendo después de que dijo que este pueblo pecó un pecado muy grande e hicieron un dios de oro por eso beatá intizá jatatán por eso tú tienes ahora ahora tienes que perdonar su pecado y por qué por qué por qué este pecado fue tan grande y tan grave que es motivo para perdonar esto trae motivo para perdonar como puede ser el toldot el toldot haim explica esto a través de con las palabras de la Gemara en el tratado de Shabbat dice así dice así el Talmud Tania estudiamos Tavishimon Ben-Elazar dijo en nombre de Hilfa Bar-Igra son nombres de Rabanim llamar que dijo en nombre de Rabí Yohanan Ben-Nuri Amekarebe Gadab Behamato la persona que rompe sus ropas con su furia o el que rompe los objetos con su furia alguna vez en una casa vieron que alguien rompe platos o cosas por el estilo o el que tira su dinero con su furia está visto como un como que está profesando la idolatría así dice la Gemara y por qué hizo estas cosas por qué estas cosas se le llama ser idolatría porque así es el trabajo la profesión del instinto del mal hoy te dice haz tal cosa mañana te dice haz tal cosa hasta que termina diciéndote que hagas idolatría y la persona lo aleno va y lo hace el instinto del mal él es demasiado inteligente él va por etapas no no me va a decir ve y profana el Shabbat no no me va porque yo no lo voy a profanar me va a decir haz tal cosa y haz tal cosa y haz tal cosa no esto no esto no es profanar el Shabbat esto puedes hacerlo no pasa nada y después un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que terminamos lo aleno de a poquito no lo hace todo junto nunca nunca nos va a decir así de golpe que vayamos a pecar solamente solamente hoy me me dice algo una cosita liviana hay un Ractis Core dice por ejemplo nosotros sabemos que lamentablemente todo lo que es tecnología por supuesto que lo usamos para bien pero en algunos casos puede venir el instinto del mal y vamos a suponer que yo no tengo una computadora o no tengo un teléfono no tengo nada y se alquila alquila una computadora para escribir novedades de la Torah y bueno pero mañana voy a adquirir una computadora para ver algún algún pequeño algún pequeño clip algún pequeño video y después voy a terminar viendo videos todo el día no hablamos de videos de Torah por supuesto estamos hablando de videos para pasar el tiempo y lo aleno con todo este asunto del confinamiento y todas las cuarentenas y todo esto hay muchas personas que han caído justamente ¿por qué? porque bueno esto es una necesidad nosotros tenemos que estudiar Torah y si usamos esto para estudiar Torah por supuesto es una buena finalidad pero ¿qué pasa? en el tiempo libre una película por aquí una película por allá y después no tenemos tiempo ni para el curso de Torah ni para nada y pasamos viendo películas y lo aleno pero esto el yer Aram me dice bueno ¿sabes qué? necesitas un teléfono para las clases de Zoom y ah bueno está bien o para las clases de YouTube pero después en YouTube encuentro otras cosas o después aquí encuentro otras cosas allá encuentro otras cosas y el trabajo lamentablemente el yer Aram empieza pero tiene muchos ayudantes tiene muchos ayudantes que lo ayudan a que después él se sienta a descansar y los ayudantes hacen todo el trabajo ¿para qué? para que caigamos en cosas y en cosas y en cosas y más cosas por eso tenemos que hay algo muy claro que dicen nuestros sabios si tú es una persona que de repente cayó en cosas terribles tienes que saber que ya viene un tiempo atrás ya viene cayendo de a poquito viene cayendo de a poquito no cae de golpe nadie cae de golpe yo no puedo caer de golpe no salvo que haya querido elevarme muy de golpe y entonces me haya caído de muy alto pero normalmente las caídas son no porque me quise elevar mucho sino porque porque de a poquito el instinto del mal me empieza a mover mover un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más hasta que después ya no sé ni dónde estoy y ya no sé cómo levantarme esto es lo que hace el de Israel este es el trabajo del de Israel viene Moshe Rabenu y él es el pastor honesto del pueblo y dice los hijos de Israel ellos acamparon bajo el monte como una sola persona como un solo corazón ellos dijeron Nasebe Nishma vamos a hacer y vamos a escuchar y se anularon anularon su personalidad y se entregaron a la voluntad de Hashem y Baraj ellos escucharon los diez mandamientos de Hashem y recibieron toda la Torah de pronto de pronto una caída como esta el becerro de oro esto no no existe no existe una cosa así ellos no estuvieron con el de Israel que los estuvo empujando de a poquito por eso ellos como ayer mismo dijo se desviaron muy rápido del camino el camino que yo les ordené hicieron para ellos un dios de metal y se inclinaron a él y le trajeron ofrendas y dijeron este es tu dios Israel que te subió de la tierra de Egipto todo esto no existe no puede pasar esto no pasa sino porque porque no es el camino que hace el Israel el instinto del mal sin duda sin duda acá hubo una fuerza celestial que provocó esto un decreto del cielo un decreto del rey que provocó esto y para qué como dijimos para abrir las puertas de la teshuva para todas las generaciones para todos que todos sepan que hay forma de volver de regresar nos viene a alisar el camino para el arrepentimiento de Israel en todas las generaciones la gravedad del pecado de este pecado que fue un pecado el becerro de oro fue un pecado muy súbito vamos a decir no fue como dijimos no fue porque el pueblo es cabezadura como suele decirse no fue por maldad tampoco sino fue un decreto del cielo por eso se entiende las palabras del versículo que dice el pueblo pecó un pecado muy grande ¿por qué? porque fue un decreto y por eso Hashem perdonó a este pueblo y recibió su arrepentimiento ¡sabes! Gracias.